oye no me grabes porque te ríes ¿de dónde eres tú? de Zaragoza a ver, digas tú, ¿de dónde soy? de Zaragoza pues sí, lo que dice Cristina soy Kei Pepe y bienvenido a mi canal de Youtube señores Kei Pepe, bienvenido a mi canal de Youtube Pepe, ¿por qué te metes conmigo? es por hacer más o menos el viaje eh, ya lo ha dicho ella estamos de viaje solo he dicho que vamos de viaje ni he dicho ni a dónde, si vamos a la playa si vamos a la montaña si vamos ¿ya? y como os iba diciendo pues al final llegamos a las 9 de la noche pusimos la carpa todo lo demás, cenamos bueno, se nos hicieron las 11 y media de una noche entonces con lo cual hoy nos hemos levantado un poco tarde pues nos vamos allá nos del hospital y vamos a hacer un pequeño recorrido de 6 kilómetros que hemos conseguido en Wikiloc nuestra red perfecta y es un vídeo de cojones aunque me iréis yendo así en manga corta si está siendo muy frío un poquito, ¿verdad mi amor? un poquito un poquito bueno, esta mañana sí que hacía frío mira cómo va forrada dice que hace un poquito al final íbamos a hacer una ruta pero hemos cambiado de decisión y hemos dicho vamos a hacer otra que nos va mejor porque la otra resulta ser que como el parking estaba lleno de llanos del hospital hemos tenido que dar la vuelta aparcar el coche un poco más arriba y al bajar pues la ruta se nos quedó en la parte de atrás y teníamos que devolvernos y todo lo demás y nos hemos dado cuenta que era por pista también bueno, no se ve muy bien pero al final hemos decidido que nos vamos al portillón de Benasque que queda a 3,3 kilómetros y vamos a hacer un poco de Nordic Walking ¿verdad amor? sí, ahora que es verón por Dios pienso que dijimos que hoy no íbamos a hacer mucho estamos subiendo una pedazo de cuesta con tal de ir al portillón este de Benasque no sabemos si vamos a llegar al portillón de Benasque a ver si vamos a llegar a un pico oye, de la empinada que es madre de Dios pues llegamos ya a un par de setas ya setas setas y todavía nos queda un poquillo más aquí la crees como una campeona que está súper cansada pero le está metiendo caña y yo también voy para adelante así que no sabemos si vamos a llegar o bien allí o bien allí o bien allí ahora que ha bajado el aire un poquito nos ha comentado un señor que bajaba que lo que es el portillón está lleno de niebla que no se puede ver nada creo que allá se lo guarda que se ven las pistas impresionantes pero un poco derrotados de toda la semana del curro no sabemos cómo se llega hasta el portillón que es eso que está allí que la gente está subiendo por aquí y ahí está súper, súper nublado completamente hay niebla metida ahí adentro entonces no sabemos si luego de llegar ahí subir hasta acá arriba que vaya a ser el pico ¿cómo lo ves? estoy muy agarro ¿quieres un gel o algo? es que acabo de comerme una manzana y unas galletas pero claro las galletas son caca entonces bajamos el portillón estará ahí mañana ¿mañana volve? no, mañana vengo bueno vamos por abajo nos queda llegar hasta ahí ay señores pues ya no hemos tomado el café después de haber comido hemos llegado ya en el hospital el que está ya atrás vamos ahora ya para la casita mirar que guapo por dios pero si hay unas cajadas hay una de las galletas en el hospital yo creo que eso es normal es increíble así que día de hoy completado nos vamos al camping lo venga bueno lo venga ya digo volvido no lo venga Bueno, como ayer habéis visto ya tuvimos un poco de complicaciones cuando estuvimos haciendo lo de la caminata hacia el portillón de Benasque así que hoy hemos decidido hacer otra, ¿vale? y es el Libón de... Es, no sé qué, escarpines o es... Escarpinosa creo que es Escarpinosa, sí Ay, no me acuerdo Escarpinosa o Panticosa Escarpinosa, creo que es Nos vamos a ir directos Vamos a hacer este recorrido que creemos que son de 6 kilómetros hasta arriba, hasta Libón y luego 6 kilómetros de vuelta, ¿vale? Un poco escarpado Así que si veis pocas imágenes ya os imaginaréis por qué es ¡Gracias! 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 ¡Gracias!